Bien, continuamos con nuestra masterclass Creando al dragón, volumen 2, rigging y pesado Ok, ya que éramos los joints para la garra delantera izquierda Ahora vamos a duplicar todos estos joints para utilizarlos en la parte de atrás o en la garra trasera Antes de eso vamos a seleccionar cada hueso root de los dedos Y vamos a presionar la tecla shift P o P mayúscula para desparentarlos del joint ovillo De este modo ya podríamos duplicar todos estos joints Ok, ahora como podemos duplicar unos joints Si tu presionas control D te darás cuenta que has duplicado todos los joints seleccionados Ok, es algo similar a duplicar la geometría Con esto simplemente movemos a la parte de atrás Y lo situamos correctamente Ok, todo luzca correctamente Lo situamos Y con esto ya nos evitamos todo el trabajo de crear esos joints Ahora si checas los nombres es necesario Checar que los nombres sigan estando de forma correcta Este sigue siendo izquierdo anular 1 Con su rotación en 0 Este izquierdo anular 2 con su rotación en 0 Anular 3, anular 4 Hay que tomarnos el tiempo para evitar problemas Este es medio 1, medio 2, medio 3, medio 4 Ok, este sería medio, perdón, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4 De igual forma todos con sus rotaciones en 0 Eso es muy importante Ok, hasta aquí todo va luciendo adecuadamente Este es pulgar 1, pulgar 2 con sus rotaciones en 0 y pulgar 3 Ahora si podemos parentar El tobillo nuevamente Con la P minúscula De tal forma que el tobillo controle a todos esos joints Y vamos correctamente Ahora vamos a la parte A la garra o a los joints de la parte de atrás Te das cuenta que la La extremidad trasera está un poco más arriba Por lo cual tendremos que seleccionar Cada hueso raíz La raíz, perdón, de los joints Y vamos a mover levemente hacia arriba Aunque incluso Me parece que siguen estando Voy a visualizar la grilla Perdón, siguen estando a la misma altura Si te das cuenta Parecía que desde nuestra vista perspectiva Estaba un poco más arriba esa extremidad Lo que pasa es que está más adentro Ok Por eso es que lo veía raro Yo me confundí Así es que Lejos de mover hacia arriba Simplemente vamos a mover hacia el centro Centrar de mejor forma los joints Con las Con la garra trasera Me parece que luce correctamente Y vamos a hacer exactamente lo mismo Verificar los nombres Este ya no es izquierdo anular 1 Sino 5 Porque la punta de acá era 4 Entonces al duplicarse Automáticamente Maya nombró 5 Luego sería 6 Luego 2, perdón 3 y 4 Incluso sigue estando Los nombres mal Así es que vamos a corregir simplemente Este sería Izquierdo anular Trasero 1 El siguiente sería izquierdo anular Trasero 2 El siguiente sería izquierdo anular Trasero 3 Y por último Izquierdo anular Trasero 4 Para que no nos confundamos Hemos obviamente asignado Las iniciales de trasero De extremidad trasera Ok Entonces Rotaciones en 0 Es necesario checarlas Y nombre adecuado Izquierdo anular Trasero 1 Y rotaciones en 0 Izquierdo anular Trasero 2 Trasero 3 Y trasero 4 Vamos a hacer exactamente lo mismo Con el dedo medio Este es izquierdo medio Y ahora será izquierdo medio Trasero 1 El siguiente será izquierdo Medio trasero 2 Y el siguiente Izquierdo medio Trasero 3 Y por último Será izquierdo Medio trasero 4 Y listo Ok Y ahora pasamos al dedo índice Este será izquierdo Índice Ahora Perdón Era izquierdo índice Y ahora será izquierdo índice Trasero 1 El siguiente será izquierdo Índice trasero 2 Y el siguiente Izquierdo índice trasero 3 Y por último Izquierdo índice trasero 4 Y hasta aquí todo va bien Checamos que sus rotaciones Estén en 0 Todo va funcionando adecuadamente Pasamos al dedo pulgar Desde luego Este será izquierdo pulgar Trasero 1 El siguiente Izquierdo pulgar Trasero 2 Y por último Izquierdo pulgar Trasero 3 Rotaciones en 0 Checamos Y todo va luciendo adecuadamente Ok Desde luego Tú puedes Sincronizar Si lo prefieres Los joints De acuerdo a los loops De mejor forma Pero te repito Que como son dedos Las flexiones de los dedos O de las garras Regularmente Perdón Son muy rígidas Entonces no se va a notar Ok Por eso escribimos Por ejemplo Este joint Por ejemplo Este joint Debería de quedar Ya sea a la altura De este loop O a la altura De este loop Este Debería de quedar Un poquito más Enfrente Incluso lo puedes hacer Es muy fácil Simplemente seleccionas Ese joint Presionas la tecla Insert Para ir a modo pivote Y lo ubicas De mejor forma Ok Lo puedes hacer Desde luego Aunque te menciono Que no se notaría Pero ya que andamos Por aquí Vamos a ubicarlos De mejor forma Este podría quedar Justo aquí O incluso en el Loop trasero Presionamos la tecla Insert Y te das cuenta Como sus rotaciones Siguen permaneciendo En cero Ok Y ya ubicamos De mejor forma Los joints De acuerdo a la geometría Lo podemos hacer Con cada dedo El dedo medio Me parece incluso Que está bien Y el dedo Anular Posiblemente Si podemos Hacer algo Seleccionamos El joint Que queremos ubicar Presionamos la tecla Insert Para ir a modo pivote Podemos moverlo Un poco atrás Para la primer flexión Volvemos a presionar Insert Para salir del modo pivote Y justo aquí Podríamos presionar Insert Y ubicarlo Más de acuerdo Al loop De la geometría Presionamos Insert nuevamente Para salir de modo pivote Y con esto Tenemos una mejor ubicación De los joints Respecto a la geometría En el dedo pulgar Me parece que está bien Y ahora si Vamos a aparentar Todos estos joints Al joint ovillo trasero Con la p minúscula De tal modo Que el joint ovillo Trasero Ya mueva Todos los Dedos de la garra Y podemos hacer Lo mismo aquí Para ubicar Los joints Más de acuerdo A la geometría Sobre todo Con el dedo índice Seleccionamos El joint Que queremos ubicar Presionamos la tecla Insert Para ir a modo pivote Y ubicamos Volvemos a presionar La tecla Insert Para salir de modo pivote Pasamos al siguiente joint Que queremos ubicar Más de acuerdo A la geometría Podemos Ubicarlo justo aquí Que todo vaya Luciendo adecuadamente El dedo medio Me parece que está bien Y pasamos ahora Al dedo Anular Insert Para ir a modo pivote Lo ubicamos Más de acuerdo A la geometría Insert Para salir de modo pivote Y el Siguiente joint Lo ubicamos De igual forma Te das cuenta Que realmente Es muy fácil Ubicar los joints Y obviamente Todos siguen Parentados Al joint Tobillo delantero Ok Todos siguen Parentados A ese joint De esta forma Ya tenemos Los joints De la garra delantera Y de la garra trasera Perfectamente nombrados Con sus rotaciones En cero Vamos a crear Los joints De las alas Desde la vista Side Sería El primer joint Justo aquí La base Del ala Vamos a tener Una flexión Para nuestra ala Justo aquí O incluso Me parece aquí Para abarcar Toda el ala Incluyendo este pico Sería justo aquí A partir de ese joint Podemos Meter Otro joint Hacia la parte De arriba Me parece Que sería A la parte De arriba Me parece Que sería Justo de aquí Y tener Dos flexiones También Aunque regularmente Un dragón Se ve Solo esta flexión De aquí Hay que meterle Una flexión Extra En la parte De arriba Para tener Mayor control Así que será Una flexión Justo a la mitad Y la flexión De la punta Y presionamos Enter Y vamos a nombrar Desde luego Este será Izquierda A la Uno Pasamos al siguiente Este será Izquierda A la dos El siguiente Izquierda A la Tres Y por último Será Izquierda A la Punta A este Si le vamos a meter El nombre de punta Izquierda A la punta Checamos Que sus rotaciones Estén en cero Desde luego Pero desde la vista Front Hay que ubicarla Ok Movemos hacia La parte correcta Los joints Para las alas Rotamos Desde luego Desde el hueso root Recordemos Es importante Solo desde el hueso root Incluso podemos Rotar un poco más Y asegurarnos De que quede Bien ubicada Nuestros joints Respecto a la geometría Me parece Me parece que ahí Está perfecto Ok Y obviamente Como hemos rotado El hueso root Hay que Resetear transformaciones Para regresar Esta rotación A cero Checamos Que sus Joints De las jerarquías Más De abajo Izquierda A la punta Izquierda A la tres Y dos Tengan sus rotaciones En cero Y todo Está perfecto Regresamos A la vista Perspectiva Está bien ubicado Nuestros joints Para el ala Tanto desde la vista Side Como desde la vista Front Ya también están Perfectamente nombrados Ok Vamos a detener La lección Hasta aquí En nuestra siguiente lección Vamos a duplicar Los joints Y empezar a crear Los controladores Necesarios Los Mojes Gracias.